¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos en el terreno de juego del Estadio General Ángel Flores previo al arranque del tercer partido de la serie entre los Yaquis de Obregón y los Tomateros de Culiacán un partido sin lugar a dudas de gran importancia para los Yaquis que matemáticamente tienen sus posibilidades para incursar por supuesto a la post temporada que arranca el próximo primero de enero pero para ellos será muy valioso lograr una victoria aquí en el General Ángel Flores y obviamente sería rescatando el partido del honor para ello Eddie Díaz ha platicado ya con sus jugadores y nosotros tuvimos la oportunidad también de platicar con el manager de los Yaquis Eddie, las posibilidades de los Yaquis siguen latentes, ahí está el equipo peleando por ese boleto hay que ganar hoy indiscutiblemente para que esa posibilidad se mantenga viva hay que ganar, hay que buscar la forma de que se ejecuten las jugadas hemos hecho unos approach muy difíciles y muy malos en el home play en el partido de anoche le hice saber a los muchachos que cero bases por bola ocho fly, seis batazos hacia el piso, nueve ponches tenemos que tener mejor plan yo entiendo que hemos tenido muchas lesiones yo entiendo que hemos tenido tantas cosas precarias pero estamos cerca, estamos cerca de ganar y poder meternos en la pelea y terminar por la puerta grande si Dios no nos tiene estar en enero pero salir en grande Eddie, anoche vimos un equipo muy ansioso ansioso de querer hacer de más por las mismas ganas obviamente porque el equipo trae esa motivación, esa gana de hacer las cosas a veces también hay que tener la cabeza muy fría la cabeza fría tiene que ser parte mía cuando hago un movimiento pero ellos tienen que mantenerse agresivo lo que pasó ayer pues yo no puedo quitarle la agresividad lo que tengo que decirle a ellos es los errores que se comitieron pero tampoco tú vas a regañar a un jugador porque quiere jugar fuerte pusieron muy mal la base en esa situación pero es parte del juego y estuvieron más vivos con nosotros lo que tenemos que hacer es envasarnos más traer la carrera, buscar la forma de ejecutar mejores turnos eso es lo que tenemos que hacer Eddie, obviamente estos partidos ya son auténticos play-offs para los Jackies y tú vas a usar todos los pitchers que se necesiten si tienes que usar incluso gente abridora, relevándolo lo vas a usar en estos partidos que ya son de evitar y puntarse tiene que hacerse, es la única forma y el juego de esas 14 entradas pues estaba tirando a todo el mundo ya no quedaba un pitcher y medio pero así es este y había otro lanzador que había puesto su mano el que también iba pero tenemos que buscar la forma de clasificar han sido momentos muy difíciles el problema grave de toda la temporada, aparte de las lesiones es que nunca pudimos tener ese punch uno detrás del otro de extranjeros ha hecho mucho daño nuestra base pues lastimada ha sido duro pero hay que buscar la forma de clasificar tenemos que estar en enero en la pelea mientras los números se digan lo contrario Eddie, Jackies está vivo yo veo triste, no te pongas triste ponte alegre, vamos para adelante Dios nos ha dado mucho y vamos a seguir buscando más si Dios pues no nos da la oportunidad esta vez que darle gracias a todo lo que nos ha dado es la forma que hay que ver las cosas y las cosas terminan pero yo creo que se terminan cuando ya uno nos siente productivo nosotros nos sentimos productivos porque hay que esperar a ver lo que va a suceder y acuérdate que la noche no cae si la luz no llega hay que buscar la forma de ganar Eddie, yo te voy a recordar una frase que tú usas lo has usado desde que Jacky ha sido campeón el corazón de un campeón nunca se subestima y Jacky sigue siendo el campeón todavía el campeón hasta que ya las calculadoras de ustedes lo que saben de que si el empate, que si la carrera ya no se puede ya es otra cuestión pero mientras tanto estamos vivos Eddie, muchísimas gracias bueno ahí están las palabras de Eddie Díaz siempre positivo él sabe que todavía los Jackys de Obergón tienen en sus manos el buscar la clasificación ya que en la siguiente serie es ante un rival directo para buscar escalar esas posiciones que son ni más ni menos que los mayos de Navajoa pero reiteramos la importancia de este partido ante Tomateos de Culiacán radica en que los Jackys se mantengan cerca cerca en el standing del conjunto de Navajoa mi nombre es Orlando Torres y yo los invito a que sigan la información de los tricampeones en su sitio oficial www.jackys.com.mx por supuesto nuestro canal de YouTube Jacky TV Oficial